Agradecido contigo estoy, si te veo las gracias te doy Por Miami o Cali, las calles, calles La primera toboggan, la segunda toboggan, vamos a ir aquí, vamos a ir juntos, vamos a ver que es magnífico Hay un restaurante, puedes comer, puedes hacer tu pique-nique, por supuesto La piscina con toboggan, y en el más grande toboggan, hay otra otro que es más grande, no? Sí Aquí tenemos otra toboggan Hola, nos llegan Aquí estamos llegando, se ve bien, ¡ahí se ve bien! sí, eso es muy bien, mira cómo es magnífico hay vagues, la gente se espera de las vagues y vamos a ver las vagues hay vagues así, hay una tautoboban y en frente hay ese que hace de las vagues ve cómo se hace ¡fue la fe! hay unas zibras Big Bob es magnífico el lugar para reposar hay una mamá de la gloria de la zona pero realmente todos los catástrofes, ¿no? los grandes hay piscinas, hay todo y aquí voy a mostrar todo uno por uno mirad el lugar para reposar el lugar es magnífico mira la más grande ¡sí! 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 ¡sí!